Los comerciales tienen una duración que no se puede exceder. Cuando te dicen 20 segundos, deben ser en media 19, porque siempre tienen un residual sonoro que los va a pasar. Pero por ahí quedaría bonito, dijéramos, a ver qué pasa ahí. Hay que saber, hay que estudiar, hay que estar preparado. El saber no ocupa lugares, eso es así. Y más en una tarea específica como es la música en cine, en los cortos comerciales. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a comprar lo que sea. Porque ahí está la tienda. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy a comprar un par de ahí. A buscar la oferta. Esa que no tiene un par de ahí. Yo me voy, yo me voy, yo me voy a comprar lo que sea. Porque ahí está la tienda. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Nosotros somos hijos de Pehuajó. El año pasado se hizo un techo por los 100 años, pero musicalmente no es un techo. Claro, en este caso trabajé con un clavicordio porque me parecía que el clima que tiene el instrumento tiene esa cosa lube, entristecida, hasta en la imagen que la van a ver. Cuando llegó la tormenta de ceniza, todo se oscureció. La población estaba conmocionada. Algunos aseguraban que era el fin del mundo. Luego, y a la velocidad de las comunicaciones de la época, volvió la tranquilidad. El motivo, una erupción volcánica de ceniza que el viento arrastró hasta aquí. En modo mayor, ¿verdad? Y en otro ritmo. Eso, en la talentera, eso, no sé. No lo sabes. Lo decís, cada vez se está yendo más al diablo. ¿Qué se lo rame? O sea, pero bueno, por ahí a veces hay que magnificarlo un poco como para que se establezca más la diferencia y se note cuál es la diferencia rítmica y cuál es la diferencia de instrumento y de tono. ¿Verdad? Modo mayor o modo mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!